En los últimos decenios, América Central ha venido a llamar más y más la atención de la opinión pública mundial. Golpes de Estado, revoluciones, guerras civiles e intervenciones militares extranjeras son elementos que han identificado a esta región. Elementos que a su vez son resultado de la explotación y de la injusta repartición de riqueza que estos países han venido arrastrando desde hace siglos. No obstante, encontramos en este contexto un país, Costa Rica, donde estos elementos todavía no se han manifestado de esa forma violenta. Las raíces de esta diferencia las hallamos en los eventos ocurridos en este país entre 1820 y 1821, años en que la región centroamericana atravesaba una crisis social, política y económica, años en que los pueblos de América Central luchaban por su independencia. ¡Gracias! 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 ¡Ee! ¡Ooooh! 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 Y ya está. 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 Sí, ya está. Y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. amenaza. ya está. ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. y ya está. 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 está. ya 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 está. está. ya está. esta. ya está. 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 estaré. ya está. 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 ya está.